que bueno alabar a nuestro señor jesucristo vamos a buscar el segundo libro de reyes en el capítulo 6 este relato cuenta si lo llevamos registrados y contabilizados el décimo milagro que realizó eliseo en su vida eliseo fue un hombre muy usado por dios imagínese elías es un hombre grande famoso entre el pueblo de israel él pidió una doble porción de de lo que eliseo de lo que elías tenía y dios lo utilizó mucho para denotar el mensaje de salvación provisiones proveyendo del aceite a la viuda para pagar sus deudas abriendo el río jordán quitándole la lepra a un leproso dando un hijo prometido a una a una mujer que no podía tener hijos resucitando a ese muchacho también en el futuro y ahora lo vemos con un mensaje más de salvación cuando tú pierdes algo que te prestan para ti se convierte en una un doble problema más cuando lo que te han prestado tiene gran valor ahora quizás no podemos ver el valor de un hacha de un martillo más es un martillo es un hacha se me perdió pues una regla una cosa así pero en aquella época eso tenía un gran valor no era algo que se adquiría fácilmente no cualquiera tenía un hacha porque era caro tener un hacha sólo privilegiados la tenían y muchas veces tenemos que prestar cosas para hacer algo que necesitamos solamente un momento y a veces lo perdemos es ahí donde actúa la cruz de cristo amén vamos entonces a buscarlo capítulo 6 versículo del 1 en adelante lo tenemos los hijos de los profetas dijeron a eliseo y aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho vamos ahora al jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos y él les dijo andad y dijo uno te rogamos que vengas con tus siervos y él respondió yo iré se fue pues con ellos y cuando llegaron al jordán cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo a señor mío era prestada el varón de dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo tómalo y él extendió la mano y lo tomó oremos al señor padre gracias te damos por la oportunidad que nos está dando de estar en este lugar para escuchar tu palabra el día de hoy te damos las gracias por los que vienen por primera vez te pedimos por aquellos que no te conocen que muchas veces tenemos tiempo de estar viniendo a la iglesia y todavía no te hemos recibido que ahora nos demos cuenta que tenemos algo de mucho valor que podemos perder pero que solamente la cruz de cristo nos puede ayudar a recuperar en el nombre precioso de nuestro señor jesucristo amén y amén gloria a dios puede tomar su asiento amado hermano y hermana que bendición tan grande saber que dios nos puede devolver lo que hemos perdido si dios está con nosotros el día de hoy todo lo que tú tienes asegurado todo lo que te han dado no se te puede perder dice la biblia que dios rescata la preciosa alma del varón lo más precioso que nosotros tenemos en la vida es el alma y nosotros muchas veces no nos damos cuenta que podemos perderla a veces a ti te prestan cosas y las pierdes y te afliges te preocupas más por aquellas cosas que te han prestado y las pierdes que por aquellas cosas que son tuyas y se te pierden yo puedo andar en mi celular y se me perdió yo tengo la costumbre de dejar todo en los lugares soy muy olvidado en recuperarlo casi no se me pierden se me extravían durante un ratito pero las vuelvo a recuperar y me siento muy contento cuando las vuelvo a encontrar lo que a veces se me pierde es el dinero en la casa pero dice yo ya sé que no lo voy a recuperar amén porque los hijos de uno pues ven algo mal puesto gracias a dios no es así pero si así fuera no habría un problema aquí en la iglesia de repente usted deja algo olvidado y lo pierde y se preocupa cuando es suyo imagina cuando no es lo suyo usted se preocupa más pero no hay nada que podamos hacer por ti más que presentarte a Cristo para que lo recuperes un error sería quererte recuperar las cosas que has perdido porque lo más probable es que lo vuelvas a perder porque si eres una persona que pierde lo que es de edad vas a seguirlo haciendo siempre hay personas que toda la vida se les pierden las cosas hay personas que toda la vida le roban les quitan lo que ponen lo dejan olvidado es muy común entonces hay que amarrarnos las cosas a las manos hay que tenerlas con nosotros pero aquí lo que estaba pasando era algo muy sorprendente los hijos de los profetas habían cambiado su forma de ver a Eliseo la primera vez que nos aparece esta historia de Eliseo vemos a los hijos de los profetas es decir los estudiantes de teología póngale ahí los seguidores de Eliseo de Elías los que iban a la iglesia los que usted quiera lo importante es que ahí dice los hijos de los profetas y se entiende pues que esto era como una especie de colegio de teología que había en aquel entonces para aprender a ser profeta es decir leían mucho las escrituras y en base a lo que leían ellos esperaban revelación de Dios y Dios los ocupaba para que le dieran palabra al pueblo lo mismo que hacemos ahora estudiamos la palabra de Dios y esperemos que Dios nos dé palabra y nosotros se la transmitimos al pueblo lo único que antes el Espíritu Santo actuaba de una manera activa iba y venía y ahora es de una manera pasiva Jesucristo lo prometió y eso se cumplió en el día de Pentecostés cuando el pueblo de Dios se reúnen los apóstoles y reciben el advenimiento del Espíritu Santo gloria sea dada al Señor el Espíritu Santo está con nosotros desde esa época bien no en los corazones de todos está el Espíritu Santo en esta tierra y está buscando aquellos que se arrepientan bueno y todo el que se arrepiente pues lo tiene pero la actitud había cambiado primero lo criticaban primero le decían mira tu profeta se te va a ir hoy se va a morir y él le decía pues no no me lo voy a apartar ahí voy a andar con él mira que tu profeta algún día ya no va a estar ¿qué vas a hacer? pues voy a estar con él hasta que se muera y cabalos un día vino un torbellino del cielo y un carro de fuego y dice la Biblia que arrebató de un solo a Elías y se lo llevó a su presencia en eso el manto de Elías se cae en lo único que quedó en lo único que va a quedar de usted la ropa que anda puesta la Biblia que tiene en la mano los dientes postizos los lentes las extensiones las postizas esas las pestañas postizas el tinte todo se va a quedar aquí se va a ir solo usted un día Dios va a venir por su pueblo y nos va a arrebatar a todos y nos va a llevar y aquí van a quedar los cuerpos aquí van a quedar las cosas que el cuerpo usa y los cuerpos serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojo los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados con ellos y nos reuniremos con Jesús en los cielos es una promesa que hay que esperarla esa es nuestra fe nuestra fe está puesta en la resurrección y por lo tanto en las promesas que de la resurrección se emanan y una de ellas es la resurrección de los muertos y estamos esperando la primera resurrección bueno viene Elías Elías se va al cielo y Eliseo toma el manto de Elías y abre el río Jordán y se pasa al otro lado y se quedan con la boca abierta todo lo que lo criticaban los estudiantes de teología que lo criticaban los otros pastores que hablaban en mal de él la gente que solo critica y se quedan con la boca abierta que Elías había abierto el mar el río Jordán el río Jordán es un río caudaloso no es un río apacible no lo conozco todavía pero así dicen que es amén pero lo que sí sé que geográficamente es un río que baja 80 kilómetros de distancia y su pendiente son 400 metros en menos de 80 kilómetros quiere decir que tiene que ser caudaloso imagina que un río mide mil kilómetros pero solo baja 20 metros en todo su recorrido es un río apacible no tiene mucha inclinación ese río no tiene que tener mucha inclinación y ese río fue abierto fue separada a las aguas solo extendió el manto y se abrió y de regreso vienen para allá lo que le quedan viendo Elías y él vuelve a abrir y se vuelve a pasar al otro lado y entonces dijeron tú tienes el poder de Elías y ya lo empezaron a respetar cada día más bueno desaparece esta historia con ellos y vuelven a aparecer ahora y esto es lo que me llama la atención que dice el capítulo 6 los hijos de los profetas dijeron a Eliseo he aquí el lugar en que moramos moramos contigo es muy estrecho la casa se ha hecho chiquita necesitamos ampliarnos pero no aquí porque no nos vamos mejor a otro lugar y hacemos una casa más grande donde todos podamos estar mire que buen mensaje movámonos del lugar pero a un lugar más amplio a este lugar todavía le falta bastante que llenar es un lugar muy amplio este que Dios nos ha dado y por lo tanto tenemos que trabajar bastante la gente se nos enfría la gente se vuelve cómoda el tiempo pasa hace años que vine a la iglesia les dije hace 12 años que ya vamos a tener por la misma experiencia que tenía ya como pastor este en otra obra y también lo que había experimentado en otros lugares yo sé que las iglesias crecen luego viene un tiempo de super crecimiento y luego viene un tiempo de decadencia pero es donde se establecen los que van a seguir en la obra durante muchos años entonces por lo tanto de aquí en adelante después de más o menos una iglesia se establece entre 12 a 15 años y todavía se lo dije hace años cuando tengamos 7 años en adelante vamos a experimentar un pequeño decrecimiento y después vamos a sabernos mantener porque de ahí en adelante viene una lucha fuerte para hacer crecer la iglesia constantemente donde sus congregantes son personas que son bastante consecuentes con la obra se mantienen en la misma no se van ahí están entonces los rostros empiezan a ser comunes empezamos a conocer las caras empezamos a ver los mismos rostros empezamos a sentirnos bien porque empezamos a tener confianza pero nos damos cuenta que el trabajo que tenemos es muy grande entonces hay que trabajar y viene la buena idea de tomar la decisión de moverse y empezar a construir con nuestras propias manos una nueva etapa y por eso ustedes me dicen pastor pero si ahí arriba no llega gente pero yo voy a poner los ventiladores porque también sé que cuando viene un evento la iglesia se llena como la semana antepasada que se nos llenó todo y yo miraba a la gente soplándose yo no puedo llegar allá y ponérmelo a soplar a todos en primer lugar los puedo dormir con el huelgo no pastor mejor así déjalo más si me he tomado la santa cena un poquito antes yo solito todos los días la gente no me va a soportar y no puedo ponerle a todos la misma manera entonces estamos pendientes del sonido tenemos baffles allá ubicados estamos mandando a reparar un power que se nos dañó si con los que tenemos basta pero no yo me preocupo y digo no tenemos que estar construyendo vamos a meter una construcción en los baños tenemos que tener los autobuses listos tenemos que tener esto siempre disponible tenemos que tener cosas que ya estén activas porque la iglesia necesita tener todas esas herramientas necesita tener una cafetería activa necesita tener un parqueo necesita tener una librería necesitamos un camioncito acá vamos a ir a comprar todo ese arroz y toda esa donación que vamos a llevar el 27 de noviembre a Anahuaterique necesitamos el transporte por eso es que pensé en un vehículo 4x4 que ahí está estacionado todavía no se ocupa pero si lo quiero para ese para ese evento para esa actividad para esa necesidad de entrar a las montañas y llevar las cosas es una cosa que ha cambiado en mí que ha cambiado en usted desde que usted vino a la iglesia y cada día se da cuenta que la ama más la respeta más la cuida más empieza a darse cuenta que hay cosas que no están en su puesto y usted las cuida usted ahora cuida los asientos la primera vez que venimos me recuerdo y le dije a los hermanos vamos a limpiar todas las sillas de la iglesia hermano no me lo va a creer si eran 5 libras de chicle es poco 5 libras de chicle habían pegado en los asientos de la iglesia porque le digo que eran 2 bolas de este tamaño quise guardarlas no dije voten eso suciedad que vamos a estar guardando lo sucio y que nos recuerde lo sucio lo sucio que éramos o que fueron otras personas entonces le dije vamos a limpiar hay un curtidal que había de sillas hay que instalar los baños rápidamente porque no había baños estaban arrancados los baños las tazas hay que instalar rápidamente unas 4 luces porque no había luces todas estaban cortadas hay que echar el agua porque no estaba apagada y no teníamos locales no teníamos nada solo teníamos este espacio y apenas eran 23 personas y como hago digo yo si necesito servidores y que hay que hacer pues prepararlos hace años yo hacía las clases de escuela bíblica les iba a ganar almas iba a los lugares les enseñé a ganar almas en los buses les enseñé a ganar almas en los parques les enseñé a ganar almas acá les enseñé a dar las clases a los niños hasta cambiar pamper les enseñé miren hermanos así se cambian los pamper así se puede cuando usted no tenga pamper pues use ojo de perdiz amén así lo grande gancho y no me vaya a apoyar al niño como aprendí a hacerlo con mis hijas pues puedo hacer el doble va a poner así la mantita darle un doble al revés amarrarlo al otro lado y hacerlo bien hechito el paquetito y también a envolver niños como que fueran tamales eso todo lo puedo hacer eso no es ningún problema cuando veía lo del sonido yo me ponía quiero ver como se enciende porque una vez no vino nadie y la gente al pastor le pregunta de donde enciende el ventilador de aquí y de donde enciende esta cosa de aquí y que sea todo el pastor sabe como ir a pagar recibos como ir a hacer esto como ir a todo lo que necesita en la iglesia para mí no es una iglesia que me requiera demasiado ocupado uno pues en eso entonces como hijo de Dios como cristiano tengo que ponerme a las órdenes y decir construyamos hagamos no esperar a que nos digan haga hacer es lo importante venir y decirle a Eliseo Eliseo no cabemos vámonos para otro lugar y cada uno agarre un hacha y agarre una viga de un palo y agarramos la viguita y hacemos entre todos mire que bonito vamos a hacer una nueva obra vamos a levantar un nuevo lugar para que estemos más cómodos porque el problema era la incomodidad pues en eso estaban y cada quien pues va pues ya y algunos que tenían fichitas tenían hachas porque tener un hacha era caro en la época antiguo testamentaria tener un vestido era un lujo tener un hacha era un lujo porque hacer un hacha no era fácil ahora con la revolución industrial pues tenemos los hornos y ponen el acero y el hierro y empiezan a liar las dos cosas y empezamos a tener aliaciones bien importantes que nos dan el hierro fundido y entonces tenemos ya herramientas de trabajo de una manera más fácil todas quedan iguales porque están en el mismo molde antes no cada una se hacía a mano imagínese hacer un hacha y ponerle un palo ahora no pero usted va al mercado y las compra usted va a la ferretería y hay hachas hasta de las diferentes medidas ahora con gusto andamos no, démela un poquito más grande las brochas imagínese usted hace cinco mil años encontrar una brocha hace cinco mil años encontrar una hoja de papel no había en qué se escribía en qué se escribió la palabra de Dios en pieles de animales que tenían un gran proceso para llegar eso era caro hermano pero carísimo como usted no tiene idea de cuánto le costó a Elías a 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 un lápiz, no había eran plumas de donde sacaban la tinta es como cuando usted desperdicia un pedacito de queso eso sigue siendo igual la misma, la misma vaca de Teadán y Eva, es la misma vaca de ahora y que sigue dando la vaca leche hermano, pero para tener un pedacito de queso, que se necesita dígame piénselo se necesita de la creación de Dios no puedo tener queso si no tengo leche amén no se me duerma ya despierto, le voy a explicar verdad que para tener leche se necesita la vaca o sea que para tener queso necesito una vaca y un toro o no porque no hubiera existido una vaca si no estuviera el toro y la vaca haciendo más vaquitas Dios puso una vaca y un toro o no Él hizo una vaca y un toro y ahí los tiene produciendo yo necesito de la vaca pero la vaca no puede darme leche si no hay pasto si no hay donde comer yo necesito que exista sacate y que la vaca imagínese desde a donde viene el pedacito de queso que usted desperdice que deja ahí en el plata ya no ya no quiero ay no ya no ya 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 estuvo ya me llené mire hermano hágale esfuerzo o a mí me gusta ir calculando lo que me voy a comer yo siempre pongo lo que me cabalito lo que me voy a comer pero a veces digo quizás agarre mucho inmediatamente lo que yo calculo que no me voy a comer le pongo un cuchillito y lo pongo aparte no vaya a ser que me llene para que así si hay otro al agartado a la parmí a mí sienta que le estoy dando algo aseado a mí y yo se lo pongo lo querés sí me dice pero él lo ve primero yo sí veo que el revoltijo de frijoles con crema y vaya ya no quiero y me lo están pasando mmm digo te ataco en la saliva me está mandando todo esto no lo voy a querer probablemente pero en una de esas hambrunas en el desierto yo le aseguro que la busque hermano usted necesita de grandes recursos para tener lo que Dios te ha dado y te voy a decir lo siguiente cuánto ha costado hacerte a ti mi hermano eres o no eres valioso estoy comparándote con una hacha y con el hierro del hacha nada más el palo no solo el hacha cuánto ha costado hacerte a ti bueno pues mi papá y mi mamá si o no que se hayan pegado una enamorada de esas que engañan de esas que uno se queda volteando a ver para el otro lado y a los nueve meses pues nací y yo siempre he dicho que quizá mi papá y mi mamá eran pícaros porque bien rapidito me hicieron no salió mucho chiquitos han de haber estado precisos mi mamá de 15 años y el viejo de 25 lo más probable es que estaban precisos pero costó que también a ellos los hicieran y dice Dios que cada uno de nosotros tiene un valor muy grande dice la Biblia que nosotros somos preciosos ante sus ojos que nosotros valemos la sangre de Cristo tu vida redimida tiene un mayor precio que haberte hecho haberte hecho costó que tu tata y tu nana se acostaran pero haberte salvado la sangre de Cristo y que implicó que Cristo viniera a morir porque vino Cristo a salvar lo que se había perdido y este hombre que estaba trabajando para la obra de Dios que agarró un hacha que vino y cortó una viga en eso estaba cuando le pegué el hachazo y salió revirada el hacha el hierro del hacha y fue a parar al río medio alcanzó a ver por aquí cayó y viene y se preocupa porque no era de él hermano y tú estás preocupado por tu vida ya la habías perdido si tu vida no valía nada era un hacha que se fue en el en el río quien te puede salvar de ahí quien te puede ir a rescatar quien puede saber donde estás esta semana acaban de de determinar en argentina que hay indicios que acaban de encontrar un submarino que se había hundido hace meses y ya detectaron por radares por la tecnología por los gps por todo lo que usted quiera donde está y están sospechando que eso sea hermano toda la gente que iba en ese submarino murió mire a dios no le importa el submarino lo van a sacar y van a recuperar el submarino y van a tener que hacer un resto de cosas van a tener que meter ancla van a tener que meter maquinaria van a tener que meter de todo para ver si sacan a ese submarino de ahí o si no pues van a decir hay que quede que le importa si mucho cuesta sacar un submarino hay que quede es un hierro y ha de estar bien anclado y para que lo vamos a sacar no podemos sacar todo el titán y usted hay que quede sacan fragmentos y sacaron un pedacito para armar la historia de Jack y de Rose y andan buscando el carro también donde puso la mano la Rose estaba bien sudada la muchacha Jack pone la mano y esa escena hermanos que hasta miedo da yo era un niño así inocente cuando la vi por primera vez y dije yo una mano y mi tía me dijo deja de ver eso bicho yo tenía creo que cinco años en esa época pero le digo y tengo veintiocho no lo van a sacar pero que es lo que llevaba ahí ese submarino almas por las que Cristo fue a una cruz a morir por ellos y de donde se saca todo esto hermano pastor con eso del hacha versículo tres se fue con ellos que bueno ahora le decían a Eliseo anda con nosotros antes ni lo querían Eliseo agarró camino y lo dejó pues y uno lo siguieron ahora le dicen Eliseo vamos juntos y él dijo vayanse pues no le dijo queremos que vayas con nosotros y vino él y se fue y dice aquí se fue con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera versículo cuatro cinco y aconteció que mientras uno derribaba un árbol estaba trabajando cuando una persona está trabajando y se equivoca no lo critique si una persona está lavando un plato y se le quiebra y ya lavó cuarenta mil platos ahí en la pizza en el pollo campero a veces este a los jóvenes que ya echaron veinte mil viajes con platos en la bandeja si o no y de repente se oye un chillazón de platos que hace toda la gente ay voltean a ver y que dice alguno que es bien dundo no se fijó y que dicen los compañeros lo critican no hombre mira este manos aguadas le dicen de ahí para allá hermano si tenía treinta viajes en el día ya tenía tres años de estar trabajando y nunca le había pasado y no eran de él y sabe que le dice el dueño que lo va a cobrar y el muchacho bien preocupado y tiene que pagarlas yo trabajaba de panificador y en la especialidad de hornero era muy jovencito tenía dieciséis años hace diez años más o menos y hoy ya tengo veintiséis hermano conforme va pasando el tiempo me voy rebajando los años resulta que a mí me preocupaba que el pan se me quemara hermano yo horneaba todo el día desde las seis de la mañana a las seis de la tarde o de las seis de la tarde a las seis de la mañana y ese horno pasaba eran siete hornos cada horno tenía capacidad para veintidós latas de pan de caja y si era una cantidad de pancitos que usted yo yo los miraba volar y de todo tipo y cada pan tiene una temperatura una forma de manejar el horno si va a ser un batido es de una forma si va a ser pan de caja es de otra si es de pan francés es otra si son pañuelos es otra si es este pichardines es otra si son este margaritas es otra si es semita es otra horno abierto horno cerrado con todo sin todo hay hornos que a veces uno los mete a estallar y después mete el pan y tiene que abrirlo para que explote rápido volverlo es una cantidad de pensamientos que uno tiene que tener en la mente y éramos seis horneros Dios me había dado el privilegio muy jovencito llegar a ser el jefe de ellos pero siempre que se me tanto que hacía y hacía y alguna de esas por estar pajareando con la de empaque para poniéndome de acuerdo que como íbamos a desempacar pues que como íbamos hacer las cosas para que ella saliera rápido y yo también por estar haciendo tonteras no le van a ir a decir a mi señora que ella no sabe lo que le acabo de hacer cuando yo venía el pan se me estaba quemando ay hermano lo primero eran burlas de todos los panificadores los alrededores vas a raspar hijo vas a vender hijo si hombre ya le voy a preparar a dólar a peso aquel entonces y el bicho raspando las hipotas fue con otro y yo ahí raspando quitándole lo negro ¿por qué? porque el dueño me lo cobraba y yo tenía que recuperar algo y llegaban y me supervisaban a precio de costo te lo vamos a cobrar y ahí llegaban no es mentira y hoy andaba con las bolsas de a dólar de a peso una dos tres y todos estaban esperando que hubieran esas ofertas pero a mi me dolía que el pan se me quemara no era mío era una producción y cuánto cuesta hacer el pan y que se te queme al último proceso hermano costaba desde las seis de la mañana que unos empleados llegaron temprano que lo hicieron que se pusieron que la leche que todos los pagos que se tienen que hacer a los empleados y solo yo por estar pajareando se me quemó tenía razón el dueño de cobrármelo ay que malo no tiene razón pero no me la perdonaban yo no lo entendía ay me va a tocar que pagar me va a tocar que que se recuperar algo pero bien al final las cosas se arreglan en este mundo lo que no puedes arreglar es si tu alma se te ha perdido un alma que te entregó Cristo y la tienes perdida y ojalá algún día digas ay señor se me perdió el alma y no era mía era tuya me la prestaste esta vida y mira lo que yo he hecho he desperdiciado mi vida no tengo nada de ella señor ayúdame y viene aquí mire y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo ah señor mío era prestada el varón de Dios Eliseo preguntó donde cayó donde la dejaste en la cantina donde la vecina ahí está tirada en un hospital me están haciendo operación de hígado abierto y de esófago abierto y del hígado y del estómago porque me lo van a arrancar todo porque ya me lo acabó el guaro entonces ya no tiene nada y era prestado el hígado que tenés era prestada la bolsa del estómago son cosas prestadas y nosotros le metemos guaro tu cerebro es prestado y le metes marihuana y en que es medicinal dice pues como no va no va a quitar el dolor usted si allá donde yo vivía en la calle Modelo eran grandes marihuaneros todos hermanos si en ese mes son lo que más abundaba en ese entonces no había cocaína ni no no era marihuana pero es que si un olor yo siento que para alguien ay te va fumando marihuana ya sé porque lo tengo aquí en mi cerebro el olor y que pasaba con toda la mara que andaba ahí bien trip andaban volando andaban en otra onda y ellos cuando les pasaba el trip querían volver al trip y volvían a consumir querían algo julito no yo no yo no le voy a eso no me gustaron nunca las drogas gracias a Dios ay si hubiera probado y me hubiera gustado hubiera perdido mi alma quien la estaría rescatando si no es Cristo porque cuantos Cristo los ha sacado de la borrachera de una mala vida de mujeriego de maririeras de lo que usted quiera Dios los ha rescatado y los tiene aquí ahora sentaditos que no me venga usted ahora a desperdiciar su alma porque no es suya ahora le pertenece a Cristo es más de él que suya que hace Eliseo donde cayó ahí le dice entonces en el 6 cortó él un palo donde pusieron a Cristo donde pusieron a Jesús en un madero cortaron un madero y ahí está la solución la única forma de recuperar el hacha no era tirarse al agua nadar la única forma de recuperar el hacha era tirar la cruz era mirar el calvario era mirar a Cristo fíjese que Cristo no está en la cruz es la cruz el símbolo del calvario Jesús no está en la cruz él está resucitado él vive él no está crucificado no es es muy diferente una cruz a un crucifijo el crucifijo es donde aparece Cristo crucificado no lo han bajado de ahí todavía pero si usted mira una cruz vacía sabe que ahí estuvo está representada la muerte de Cristo y su resurrección porque la cruz está vacía así como la tumba también está vacía por lo tanto lo que hizo Eliseo fue resolver el problema de lo que se te había perdido de una vez y para siempre tirando un palo y quien fue el que hizo subir el hacha perdida a la superficie la cruz la cruz de Cristo le presentemos el calvario presentémosle a Jesús a Jesús divino presentémosle a Jesús siervo presentémosle al rey de los judíos presentémosle a Cristo a Jesús hecho carne y la gente va a venir no, no le hablemos de nosotros nosotros lo que tenemos que hacer es mostrarnos bien ante la gente para que la gente vea un cambio en nosotros yo no le tengo que andar diciendo a la gente mire que bueno soy yo soy tan bueno no, que la gente diga que usted es bueno que la gente diga que usted ha cambiado que la gente diga que usted es otra persona que es otra nueva criatura y al final entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro el hierro es algo pesado y el palo es algo bofito cuando en la universidad estudiando a la mayoría de ingenieros nos toca que estudiar termodinámica y también nos toca que estudiar las densidades de los cuerpos y tener que hacer fórmulas matemáticas para poder encontrar que cosas son más densas que otras y la densidad básica está basada en el agua el agua es el 1.0 de densidad es decir en base al agua empezamos a medir todas las demás densidades y un palo flota en el agua porque es menos denso que el agua y en el agua salada hay mucha menos densidad que en el agua dulce y el río es de agua dulce por lo tanto tiene 1.0 en cuanto a su densidad el hacha es más pesada es hierro y entre los metales líquidos porque hay cosas metálicas líquidas como el mercurio que es un líquido pero es tan pesado que es el que se encuentra para la medición de los termómetros por más que usted quiera el mercurio hasta se hace es tan pesado líquido que se hacen chibolas pero son líquidas usted las vuelve a apretar y se vuelven a hacer chibolitas en cambio el agua usted la siempre se hacen gotas pero son tan minúsculas que uno no las percibe uno cree que se ha derramado el agua lo que se ha hecho es extendido pero ella sigue junta aquí viene la curiosidad algo tan sencillo puede rescatar algo tan pesado solamente la humildad de Cristo puede rescatar un pesado corazón solo la humildad de Cristo puede rescatar el corazón de hierro que nosotros tenemos solo la humildad del Señor te puede sacar de la perdida vida que llevas una vida que nadie decía es imposible rescatar a este ya no se puede con él Señor te lo entrego es cierto Señor yo ya no puedo yo te lo entrego a mi hijo ya le dije ya le dije ya le hablé ya lo traje ya lo fui a traer al parque ya lo fui a traer a la cantina ya lo fui a traer ya se lo fui a rescatar a los amigos que tiene a los padres lo que tú quieras yo ya lo fui a hacerlo ya la policía se lo llevó yo ya lo fui a rescatar yo ya lo fui a sacar y siguen la misma yo te lo entrego Señor y viene la humildad una cruz que pesa menos que el agua fíjese bien que flota en el agua porque es menos pesada que incluso que el agua y por eso es que Cristo hizo en nosotros un cambio que no podemos dimensionar como alguien tan humilde dio su vida por nosotros para que nosotros fuéramos rescatados del abismo donde estábamos este mensaje llévelo en su corazón como todos los que se le predican porque se nos olvida por eso que tenemos que venir en la tarde por eso tenemos que venir mañana por eso tenemos que venir el otro domingo porque el otro domingo ya se nos olvidó que Cristo nos va a rescatar que Cristo nos va en su humildad a rescatar de aquel hoyo profundo donde nos encontrábamos el hacha éramos nosotros pesados como nadie testarudos hasta decir ya no duros pero duros hermano de corazón fuertes orgullosos altivos pero tocó un día que al más humilde nos tocó que arrodillarnos ante el ser más hermoso que hay porque con su humildad nos rescató del abismo donde estábamos démele un fuerte aplauso a nuestro Señor déselo bien hermano gracias